Es una piña, lo que es una Claudio Tadej con Rubén Rada. ¡Te encanta! La línea debajo de este tema es... Y los vientos, cuando entran los vientos es glorioso. Y me encanta lo que dice, como avísame cuando estés sola que yo ya no veo la hora. Es como el típico que te tira el fueguito por Instagram y después tipo hay que avisar. Y le mete, estás tan... Tremendo tema. Gran tema, gran tema. Bueno, linda charla la que tuvimos con la diputada Luztenberg. 9 de agosto se vota la ley de infancia en el pleno de la Cámara de Diputados. Con el consenso de todos los partidos, eso alegra, da ilusión. Llevó varios años, como lo contó ella, sostener, reunirse, ir logrando las voluntades. Pero resulta ser que una facción minoritaria dentro de una coalición del país logra... Lo que los demás no. Lo que a veces partidos o agrupaciones dentro de los partidos con mucho más caudal electoral, con mucha más potencia política. Uno se pregunta si quieren verlo, si quieren encararlo. O si les sirve más el ruido, ¿no? No, a mí la verdad, casi que me faltó como que felicitarla cuando dijo, tengo claro que soy la minoría dentro de la minoría. Claro, ella pertenece a una facción muy pequeña dentro del Frente Amplio. Y que con todo y eso diga, bueno, hay que proponerlo, me voy a reunir. O sea, creer que igual por pequeña minoría que seas, realmente puedes hacer la diferencia. Y sobre todo, cuando tienes esa actitud estadista de decir, bueno, cuál es el bien común, más allá de los intereses particulares de cada partido. Sí, ella estaba muy segura de que los iba a poder convencer. Que todos estos años... Que aparte va con apoyo técnico. No, y que cuando escuchas la propuesta, yo iba pensando mientras escuchaba, decía, wow, ¿quién puede oponerse a esto? O sea, como que cuál sería el argumento para oponerse. Van a aparecer reacciones cuando empiece la bajada a tierra. Va a haber que no me toquen mi chacrita, no me camben, yo ya estoy bien así. Va a haber de todo. Resistencia. Pero hay esa resistencia al cambio que le pasa a todas las empresas. Y podemos pensar que el Estado es como una especie de mega gran empresa. Va a pasar y habrá que ver cómo se van a... Sí, sí. Me gustó mucho la pregunta que le hiciste en cuanto a qué le sugiere a otras personas que también estén en el ámbito político y digan... Bueno, y te contesto bien también. Me parece. O sea, es decir, oye, tienes que estar dispuesto a no ir con la soberbia ni con ir... Eso me encantó y me parece que ahí está la clave en realidad de la política en sí para lograr eso que, bueno, para lo que necesitamos. Pero esto que habla ella de tener la humildad y eso de poder escuchar a otro que piensa distinto. Totalmente. Es un esfuerzo también. Igual también lo mixó con la pasión de la política. Porque también está bueno que ellos tengan pasión por lo que hacen, que puedan argumentarlo sin, obviamente, ser un mal educado. ¿Sabés qué? Vamos a hacer una nota. Voy a salir a buscar... Perdón que te interrumpí en eso. No, no, no. Estoy de acuerdo. Si tuviste una explosión de emoción. Sí, sí, sí. Vamos a salir a buscar. Hay una interpartidaria de jóvenes que está haciendo las cosas muy bien, que tienen miembros de todos los partidos y que buscan puntos de consenso aprovechando la pata generacional. O sea, comparten ser jóvenes en política. Y es interesantísimo porque lo que debiera de pasarnos es que las nuevas generaciones desplacen el ego, se acostumbran a trabajar en forma cooperativa, en forma de equipos, que es lo que después vemos nosotros en el ámbito tecnológico privado en las empresas. Por ejemplo, lo que vimos con los chicos de... Con los chicos, claro. Viste que el desplazamiento de ego que tenían era descomunal, los chicos de Order It. Y que te digo algo, me parece muy visionario entender que lo que tú decidas ahora no vas a ver ese resultado inmediato. Lo que ella hablaba un poco como el retorno a la inversión va a tardar mucho. Y yo creo que nos hemos vuelto muy inmediatistas en que quieres como... No sé, la publicidad en Instagram, que quieres meterle los 10 dólares y que ya te suban. En este caso sabes que es algo que mientras tú mantengas bien a tu infancia y a tus adolescentes va a llevar unos cuantos años en que eso realmente se... Sistemas forestales en Uruguay, décadas, lo tenemos operativo y funcionando. Pasar a un gobierno de todos los colores, buenísimo. Matriz energética, atravesado gobierno de todos los colores, buenísimo. Ahora viene hidrógeno verde, hay que seguir en este carril de mantener la cabeza abierta y buscar iniciativas. Pero primera infancia, adolescencia, es clave porque ahí te va el capital humano. Yo creo que ahí se plantea la discusión. Como que hay modelos de países que tienen modelos de país en el mismo país que son diferentes, que también pueden no coincidir en un montón de cosas y eso también hay que naturalizarlo porque es real. Pero bueno, yo creo que van las prioridades. Era lo que hablábamos la otra vez. Tengo este capital, ¿en qué lo destino? Claro, hay partidos que prefieren poner de prioridad ciertas cosas y el otro... Yo creo que la discusión va ahí porque en realidad en esto no hay discusión. O sea, todos estamos de acuerdo en que las primeras infancias son vitales e importantes. Está bien, sobre un tema que no tendríamos que tener muchas divergencias, aunque obviamente las hay porque va a haber temas de prioridad, de orden, de qué toco y qué no toco. Si el diseño es bueno, y eso lo están incorporando al Ministerio de Economía dentro de la gobernanza, a la OPP dentro de la gobernanza, hay técnicos. Si el diseño del sistema es bueno, te atraviesa las ideologías. Funciona. Porque garantiza el funcionamiento. Los humanos lo sabemos hacer. Hay que confiar en la capacidad que tenemos. Vamos a escuchar un poquito más de música. Ah, pará, tenemos una cosa para compartir que es graciosa. Vamos a reír con esto. El audio viral de Argentina. El audio viral este que ayer no lo pudimos sacar. ¿Se sale al aire? Señora, no hay subte hasta las 4 de la tarde. No, la miércoles. ¿Sabía usted de esto? No. ¿Cómo toma esta medida de fuerza de los metros delegados? No sé, no sé. La verdad no sé. Bueno, que tenga buena jornada. Gracias. Bueno, sin subte va a ser esta jornada. ¿Cómo? Acá siempre quilombo, este país. ¿De dónde es usted, señora? Ucrania. Igual estaba totalmente argentinizada. Fue gracioso el momento. La señora, claro, está ofendida. Acá siempre quilombo en este país. Ofendida por un paro de metro delegados que le cortaba el transporte y la mujer dice, este país es quilombo. Siempre quilombo. O sea, utilizo muchas palabras porteñas totales. ¿Ucrania? Sí. Qué horrible lo que estamos... Bueno, eso ayer habló todo el mundo, nos matamos de risa. Fue un momento gracioso, más allá de todo lo que involucra. Exacto, exacto. Bueno, vamos a hacer un poquito de música y ya venimos con Nanu Castro, ¿no? Con pantalla exacto. Maravilloso. Vamos, que se termina la semana.